Música Queridos hermanos, Giorgio y Natalia Pidieron a la iglesia para que sea fortalecida con la gracia del Señor Su voluntad de contraer matrimonio Ante un ministro de la iglesia y la comunidad aquí reunida La familia, los amigos Cristo ya los consagró por el sacramento del bautismo Él mismo ahora bendice abundantemente el amor conyugal de ustedes Y de manera especial los enriquece y los fortalece con un sacramento especial Música 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 En el nombre de Cristo de la iglesia Yo los declaro marido y mujer Lo que Dios ha unido No los separe el hombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Puede besar a su esposa Música Música Música